Chururur, chururur Chururur, chururur Chururur, chururur Por favor, chururur, chururur Mi amor y le voy a explicar Que si me me moriría De amor, de amor, de amor ¿Dónde estará? Chururur, churur ¿Dónde estará? Chururur, churur Aquella noche le intenté decir Que me hacía falta Y no podía vivir Por su amor Las horas pasan lentas Por su amor Las noches son muy negras Tome el teléfono y volví a llamar A ver si casualmente Lo podía intentar Por favor Te ruego que comprenda Por favor Dígale que lo quiere Siempre Por favor Siempre Por favor Chururur, chururur Quiera hablar Mi amor Y me voy a explicar Voy a explicar Que si me me moriría De amor, de amor, de amor ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Chururur, churur ¿Dónde estará? Chururur, churur Aquella noche le intenté decir Que me hacía falta Y no podía vivir Por su amor Las horas pasan lentas Por su amor Las noches son muy negras Tome el teléfono y volví a llamar A ver si casualmente Lo podía intentar Por favor Te ruego que comprenda Por favor Dígale que lo quiere Siempre Por favor Siempre Por favor Siempre Siempre De amor De amor Por favor Quisiera hablar Con mi amor Y le voy a explicar Que si me me moriría De amor, de amor, de amor ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Churur, churur ¿Dónde estará? Churur, churur ¿Dónde estará? Robel Maneo ¿Dónde estará?